Jesús, sales de casa y te vas a coger el coronavirus, ¡pura mía de coger cola! ¡Me cago en tu padre! ¡Me la sale aquí, culo cagao! Cuárdalo. Mira que te digo, si estás aburrido, te me eches en el culo, te das vueltas. ¡Venga, pa' casa, culo cagao! Que sus gustas sus pegue, sus gustas. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Que yo tengo el coronavirus aguantazo. Que no se lo quito, ¿no ves? Que no se lo quito. ¡Venga, pa' casa ahora mismo, taiga! ¡Venga! ¡Venga, tú también, toma, venga! ¡Fuera el coronavirus, venga!